Música Los saluda Paco Macías Hay películas que no pasan de moda y se convierten en joyas de nuestro cine ya sea por su dirección, fotografía, el elenco artístico o la historia. Tal es el caso de la inolvidable cinta Una familia de tantas que retrata fielmente los valores de un México en los años 50. En esa película trabajó Marta Roth quien muy jovencita ganó un Ariel por mejor coactuación. En adelante, la bella italiana enriqueció con su figura y talento a la industria del cine mexicano. Repasemos parte de su vida y su obra. Padoa es una hermosa ciudad al norte de Italia. Es la región del Véneto donde Venecia es famosa por sus canales. El 29 de mayo de 1932 nació en aquel lugar de sueño una hermosa niña rubia y de ojos azules a la que llamaron Marta. Su padre fue Sandor Roth concertista húngaro perteneciente al Cuarteto de Cuerdas Lener y que fue fundado en Budapest en 1918. Este grupo operó en Londres la mayor parte de su carrera. Grabó durante las décadas de 1920 y 1930. Realizó el primer ciclo completo grabado de cuartetos de Beethoven. Y se desintegró al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sandor Roth tocaba la viola. Era muy talentoso. La dulce música cautivó el corazón de la bella Marta desde su mocedad. La madre de Marta era de origen italiano, proveniente de la familia Pizó. Siempre estaba al pendiente de su hija. Marta aprendió de su lengua materna el italiano y por parte de su padre la lengua Maguiar. Sandor Roth viajó por el mundo y quedó prendado de la belleza de México, conocido como la ciudad de los palacios. La familia Roth decidió mudar su vida a esta tierra que lucía esplendorosa en 1938 cuando Marta contaba con seis años de edad. Al parecer, no tuvo hermanos, según la escasa información de su biografía. Desde pequeña, Marta despertó un profundo interés por la actuación. Fue alumna del Colegio Americano y más adelante de la Escuela de Arte Dramático de C. Kizano, donde la jovencita estudió actuación, compaginando sus estudios con la música. Hay que anotar que aquel maestro nacido en China y con nacionalidad japonesa fue notable actor y director teatral. Por cuestiones políticas, C. Kizano salió forzadamente de Japón y el presidente Lázaro Cárdenas le brindó asilo a nuestro país en agosto de 1939. Fundó la Escuela de Artes Dramáticas y tuvo gran influencia en muchos actores de la época. Grandes artistas surgieron de su escuela. Entre sus alumnos podemos recordar a la actriz y directora de televisión mexicana Beatriz Sheridan, la también actriz y dramaturga María Dolores Bravo, el actor de cine, teatro y doblaje Quintín Vulnes. La lista es extensa. Marta Roth fue una alumna ejemplar, ávida de aprender todo lo relacionado con el arte dramático. Poco antes de terminar la década de los 40, Marta Lucía Radiante en sus 17 años de edad. Fue ganadora de concursos escolares y de belleza. Su destino artístico la llamaba, la seducía el mundo de los reflectores y las marquesinas de cine. El arte era lo suyo. Le susurraba con encanto su voz interior. A Marta le gustaban mucho los deportes, practicaba escrima y hasta llegó a ser campeona juvenil. En 1948, el cine le dio la oportunidad de debutar en dos películas como Extra, gracias a que productores vieron en ella no solo su belleza física, sino el talento pulido en la escuela del maestro japonés. Esas cintas fueron Enrédate y Verás, protagonizada por Antonio Badú, Emilia Guiú y Ángel Garaza. Luego apareció en Ojos de Juventud, encabezando el elenco Joaquín Pardavé y Elsa Aguirre. Era la época en que la Ciudad de México estaba en su apogeo. Grandes filmaciones se llevaban a cabo en escenarios naturales, como las cintas Víctima del Pecado con Inón Sevilla o Vagabunda con Leticia Palma y Luis Baristáin. Ambas tuvieron como locación Las Villas y el Puente de Nonoalco a finales de los años 40. En 1949, el director regiomontano Alejandro Galindo, resaltó parte de la hermosa Colonia Roma como la Iglesia de la Sagrada Familia, donde se realizó la toma de la boda de los novios Roberto del Hierro y Marú Cataño, a quienes dieron vida David Silva y Marta Roth en la inolvidable historia Una Familia de Tantas. Para David, esa era su película número 39. El apuesto actor ya se había posicionado como uno de los galanes favoritos del público por aparecer al lado de las más hermosas mujeres en la época de oro del cine, como Alma Rosa Aguirre, Esther Fernández, María Luisa Llamada La India Bonita, la frondosa bailarina cubana Rosita Fornés, Marta Elena Cervantes, Beatriz Ramos, la actriz nacida en Argentina, Charito Granados, la tijuanense Marta Valdés. La lista es larga. Marta Roth se sentía orgullosa de actuar al lado de David. La película Una Familia de Tantas era la tercera en su naciente carrera. Nunca se imaginó que su participación en esa historia la hicieran merecedora a un Ariel como mejor coactuación cuando todavía no cumplía los 20 años de edad. La estatuilla también premió a esa producción como mejor película, mejor dirección, adaptación y escenografía. Pero no debemos dejar pasar por alto a otras figuras que enriquecieron el reparto de esta cinta como Don Fernando Soler, Alma Delia Fuentes, Carlos Riquelme, Enrique Terreza, Isabel del Puerto, Maruja Martínez, muchos más. Es una película que no pasa de moda, considerada como uno de los mejores retratos fílmicos en la etapa de cambios sociales en México. José Emilio Pacheco la describe de forma magistral en su famosa novela Las batallas en el desierto, lectura 100% recomendable. David Silva y Marta Roth volvieron a trabajar juntos en la película No me quieras tanto bajo la dirección de Chano Urueta. Fue la última película de estos actores rodada en los años 40. La siguiente década traería para ambos una cascada de éxitos fílmicos. El director Urueta los volvió a reunir en su película Ventarrón y donde interviene de nueva cuenta Isabel del Puerto, hermosa actriz nacida en Austria. Elisabeth von Orteneu además de la actuación se dedicó al modelaje, a la creación literaria, al periodismo y al mundo de los negocios. Luego vino la película Anillo de Compromiso en la que Emilio Gómez Muriel incluye a Marta Roth y David Silva en una especie de continuación de una familia de tantas y donde un joven matrimonio cae poco a poco en la miseria y el desamor. En esa película Cuco Sánchez hizo popular el tema de la historia. Más adelante Rubén Rojo y Fernando Soler actuaron al lado de Marta en la dramática historia El dolor de los hijos película multipremiada con el Ariel. La estrella del melodrama Charito Granados se llevó la estatuilla como mejor actriz. Esa película también fue galardonada por el segundo certamen cinematográfico hispanoamericano. En 1950 apareció la película La ciudad perdida donde trabajan Marta Roth y Roberto Romaña con argumento de José Guadalupe Cruz uno de los más importantes autores y editores de cómics mexicanos de México durante los años 50. Él es creador de las revistas de El Santo. Con el actor Romaña vuelve a trabajar Marta en Serenata en Acapulco. En 1952 se filmó una de las películas más famosas por sus diferentes versiones tanto en cine como en televisión El Derecho de Nacer donde Marta Roth aparece al lado de José Baviera Gloria Marín y Jorge Mistral con quien también trabajó En el Mar y Tú. Abel Salazar fue otro de los grandes galanes con quien trabajó Marta Roth Se les vio juntos en las divertidas comedias Se le fue la mano Y quiéreme porque me muero Y otra jocosa película en la que actúa bellísima Marta Roth fue Una gringuita en México donde vuelve a alternar con Antonio Badú y Oscar Pulido. Arturo Arturo de Córdoba y Pedro Armendariz también trabajaron al lado de Marta Emilio Gómez Muriel retrata la vida dentro del Palacio Negro de Leconberry en la película Carne de Presidio donde aparecen con Marta Pedro Armendariz Carlos López Moctezuma y Luis Veristain Arturo de Córdoba es acompañado de las bellas Lilia Prado María Elena Marqués y Marta Roth en una entretenida comedia romántica llamada A Media Luz Los Tres donde un gigoló reflexiona sobre su vida y como siente que la juventud se le escapa de las manos entonces decide casarse con una buena mujer Ismael Rodríguez filma en 1954 Romance de Fieras donde aparecen Marta Roth y Armando Calvo quienes vivieron un romance en la vida real para Armando Marta fue una de las mujeres más bellas que amó esa relación fue un torbellino de pasiones después de una crisis cada quien decidió seguir su sendero la belleza de Marta cautivaba a los hombres la pretendían en los círculos faranduleros otro afortunado en compartir el amor con la actriz fue el cantante chileno Lucho Gatica pero esa idilio no prosperó Luis Enrique Gatica era su nombre real y se casó con la bella puertorriqueña María del Pilar Mercado mejor conocida como Mapita Cortés antes de terminar la década cincuentera Marta Roth tomó parte en una docena de películas más una de las más significativas fue Corazón salvaje al lado de Carlos Navarro y Cristian Martel otros títulos fueron y si ella volviera con Víctor Manuel Mendoza e Ira Sema de Ilián las coronelas con Rodolfo Landa Oscar Pulido y Andrés Soler el jinete con Miguel Arenas y Luis Bernstein con Eduardo Noriega trabajó en El monstruo en la sombra y con Enrique Rambal y Ofelia Gilmaine comparte la pantalla en El hombre y el monstruo en Hollywood Marta apareció en dos películas Los piratas negros y Masacre en 1960 fue filmada la película La llamada de la muerte donde Marta figura al lado de Carlos López Montezuma Freddy Fernández y Víctor Junco y fue en esa década cuando la actriz contrajo nupcias con uno de los genios musicales de todos los tiempos el célebre compositor Rubén Fuentes oriundo de Ciudad Guzmán Jalisco El destacado músico fue autor de un sinfín de temas que hicieron famosos cantantes de todo el planeta por cierto Marta Roth también destacó en el ambiente musical de México en su época dorada fue coautora junto con Rubén del tema El despertar que hizo famoso Marco Antonio Muñiz La voz seductora de Marta se escuchó también a través de temas Tú mi adoración incluida en el álbum Después de Medianoche y con el conjunto de Mario Luis Almengol con el bolero Dónde encontrarás Rubén Fuentes se le recuerda como director del Mariachi Vargas Tetecalitlán Internacionalizó la música mexicana en muchos países Marta y Rubén procrearon dos hijos Leonardo y Alejandro Fuentes Roth y fue debido a su matrimonio con Fuentes que la bella actriz decide alejarse temporalmente del cine y dedicarse al hogar para reaparecer en el escenario fílmico en los años 70 con tres películas Rosario Los Ángeles de la Tarde y Madrecita con la India María Rubén Fuentes y Marta se divorciaron Después el también productor discográfico unió su destino al de la cantante Imelda Miller La vida familiar de Marta Roth había tomado un sesgo nuevo al casarse por segunda vez Compartió su destino con el productor de cine Fernando Pérez Cavilán y sus hijos quienes veían como hermanos a los hijos de la actriz Pero Leonardo y Alejandro Roth murieron en la plenitud de su vida El apoyo de su esposo fue determinante en esos momentos difíciles para la estrella No hay experiencia más terrible para una madre que ver partir a sus hijos decía la famosa artista Ella siguió adelante cumpliendo cabalmente sus compromisos televisivos Ellos hubieran querido que así lo hiciera Fueron muy amados por ella y sabían de su pasión artística El brillante trabajo de Martha Roth también es muy recordado en la televisión Apareció en 15 telenovelas a partir de 1969 También trabajó en numerosas obras de teatro y teleteatros En 1984 Martha Roth aparecía en el melodrama Eclipse que cautivaba al público televidente cada noche En 1985 se unió al elenco de la telenovela Los años pasan donde da vida a Mercedes Tres años más tarde apareció en una de las telenovelas más recordadas en esa década El pecado de Oyuki protagonizada por la querida actriz Anita Martín quien fue invitada a Japón porque las altas jerarquías de ese país querían felicitarla personalmente por el logro de haber interpretado magistralmente a una geisha En esa serie donde también participaron Jorge Martínez de Hoyos Salvador Sánchez y Evangelina Elizondo Marta Roth dio vida a la mamá de Irving interpretado por el actor argentino Carlos Olmi En la época noventera Marta Roth trabajó en inolvidables telenovelas como En carne propia con Gonzalo Vega mi pequeña mi pequeña traviesa con Enrique Rocha cotita de amor con Laura Flores mujeres engañadas con un atractivo elenco femenino y teniendo como galán a Andrés García al iniciar el nuevo milenio trabajó en sus tres últimas telenovelas antes de retirarse y poner fin a su carrera en 2007 Marta Roth es recordada en el noveno mandamiento al lado de Armando Araiza y Daniela Castro la intrusa dirigida por Beatriz Sheridan y Destilando Amor donde también figuraron Ana Patricia Rojo Alejandro Tomasi Eduardo Yáñez Angélica Rivera Anita Martín muchos más antes de despedirse de los reflectores Marta Roth fue invitada a tomar parte en la filmación de la película Morirse está en hebreo dirigida por Alejandro Springle a partir de la muerte de sus hijos y de la separación de su segundo esposo Marta Roth decidió vivir sola sus últimos años los pasó en la casa del parque lugar de retiro al sur de la ciudad en ese bello sitio Marta disfrutaba de las soleadas mañanas en amplios jardines era una mujer muy reservada y precavida sentía que su fin se acercaba y comenzó a poner todos sus asuntos en orden Fernando Pérez Gavilán siempre la visitaba y la cuidaba estaba al pendiente de su estadía en aquella casa se dijo que Marta Roth presentaba problemas en el corazón el 7 de octubre de 2016 lectri sufrió una insuficiencia cardíaca los médicos hicieron lo humanamente posible pero su corazón ya no resistió pareciera que comenzó a morir desde la partida de sus hijos aquel viernes de octubre en medio artístico sintió profundamente la muerte de Marta Roth siempre fue una mujer muy puntual hasta en su última hora dijeron sus compañeros artistas se fue como una reina decía quienes le amaron y le tienen en sus más bellos recuerdos por siempre Marta Roth fue una actriz muy querida una mujer profesional y que amó intensamente su carrera nos dejó un haber fílmico de cerca de 50 películas a poco más de cuatro años de su partida la recordamos con admiración y respeto en nuestra galería de estrellas y hasta aquí esta historia hasta la próxima amigos chau 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 chau